Sé que este vídeo puede ser un completo despropósito, porque dudo mucho que hayan personas que realmente tomen en serio a estos sujetos, especialmente al del peinado patético, sin embargo, esto es motivado primero, porque es una gran oportunidad para compartir algunos conocimientos con ustedes, así como desmitificar creencias banales y fantasiosas sobre el pasado, y segundo, para ser un instrumento de denuncia contra estos tipos, por el desprestigio que causan sus irresponsables postulados pseudocientíficos, amparados por History Channel, contra las antiguas civilizaciones, y las naciones herederas de dicho patrimonio material e inmaterial. Esto último lo hablaré en una segunda parte, ya que el tema central del que abarcará este vídeo, será una crítica a las teorías y metodologías empleadas por estos señores. Bien, como muchos sabemos, estos tipos defienden una teoría muy particular, la de los antiguos astronautas. Básicamente, en este enunciado tratan de demostrar el contacto entre hombres de civilizaciones hoy extintas, con seres superiores provenientes del espacio. Para esto, se basan en la mitología, el folklore y la historia oral de los pueblos, también en el registro arqueológico, así como en un cuestionable análisis iconográfico. Para contrarrestar esta postura, me basaré en la teoría antropológica. ¿Por qué? Bueno, eso es muy simple de explicar. Si tenemos en cuenta, que muchos de estos señores ufólogos, proponen que en el pasado seres alienígenas entablaron un contacto con la humanidad primitiva, enseñándoles los medios para su subsistencia, entendemos que la cultura, es decir, el producto humano, es herencia alienígena. Además, llegan al extremo de decir que la humanidad fue implantada en la tierra por extraterrestres, estableciendo un vínculo directo entre los hombres y seres del espacio, entonces se hace evidente, que estos señores deben tener amplios conocimientos antropológicos, desde el origen y composición biológica, el proceso evolutivo, pasando por la cultura de los pueblos, adaptación a los diversos medios ambientales, es decir, deben conocer todo acerca del hombre, como para defender este vínculo con seres nunca antes vistos por la ciencia. Bien, para aperturar el tema sobre la teoría antropológica, empezaré con el evolucionismo, pero no el de Darwin, sino el evolucionismo filosófico, es decir la evolución del pensamiento. Nutrido por la metodología darwiniana, el evolucionismo aplicado en la antropología, hace referencia a un proceso evolutivo de la cultura y de las formas sociales. En las últimas décadas del siglo XIX, el antropólogo Lewis Morgan presentó una interesante teoría, en la cual atribuía a la sociedad humana, tres diferentes niveles evolutivos, estos son, el salvajismo, la barbarie y la civilización. Esto se refiere, a que todas las sociedades civilizadas, para llegar a ese estado, primero tuvieron que pasar por un nivel primitivo de salvajismo, luego al hacer más complejos sus sistemas políticos sociales y tecnológicos, pasan a otro nivel de barbarie y finalmente, el sucesivo progreso los llevaría a alcanzar el estado civilizatorio, a esto se le denomina línea evolutiva, y parece lógico, para llegar a la plenitud actual, primero debimos haber pasado por un estado salvaje, como los hombres de las cavernas, luego se formaron las primeras sociedades, como las bandas, luego las tribus, éstas darían paso a los pueblos y luego a las ciudades, y en cada estadio aparecerían nuevos logros tecnológicos. Sin embargo, aunque en un principio fue ampliamente aceptada, con el tiempo, empezaron a aparecer refutaciones que obligaron a modificar esta propuesta. El problema de Morgan fue su inquebrantable línea evolutiva, que en simple es similar a la evolución de los pokémones, o sea que no puedes pasar de Charmander a Charizard, sin antes ser Charmeleon. Igualmente en el modelo de Morgan, las sociedades no podían pasar del salvajismo a la etapa de civilización, sin antes pasar por el barbarismo. El modelo puede funcionar en el viejo mundo, donde se supone que un punto máximo de civilización comenzaría a partir de la era del hierro. Sin embargo, es imposible de aplicar en otras áreas culturales, como la América prehispánica, donde nunca se conoció el hierro, y no por eso sociedades como los aztecas o incas fueron pueblos bárbaros, ya que sus sistemas sociales eran altamente sofisticados, creando ciudades estratificadas, con talleres y especialistas, clases políticas y sociales, economía y leyes, amplias redes comerciales, educación, artes y escritura. Ya en el siglo XX, otros evolucionistas como Edward Taylor, ampliarían sus tesis con nuevos conceptos, sin embargo la propuesta caería en desuso. En contraposición aparece el particularismo histórico, con su mayor expositor el antropólogo norteamericano Frank Boaz, este modelo hace referencia al estudio del desarrollo propio de cada pueblo y sociedad, estableciendo patrones de análisis particulares, en lugar de propuestas generalizadas como en el caso de Morgan y el evolucionismo, y también del difusionismo de Friedrich Ratzel. El llamado difusionismo es la tesis de un único foco cultural y tecnológico de donde partieron todos los progresos humanos del pasado, aquí es donde aparecen los llamados focos culturales de difusión, como Egipto, Mesopotamia, India, China, Mesoamérica y los Andes. Un ejemplo es la invención de la agricultura, que para el caso americano, se pensaba que apareció primero en Mesoamérica y luego se difundió por el resto del continente. Acercándonos a la mitad del siglo XX, el desarrollo de la antropología científica, se vería reflejado en los aportes de las distintas escuelas académicas, como el funcionalismo británico, el estructuralismo francés, el neoevolucionismo, la ecología cultural norteamericana, la aplicación del modelo freudiano, las teorías de sistemas, también se tiene que tener en cuenta el desarrollo de las subramas de la antropología, antropología, como la etnología, la lingüística, la arqueología y la paleoantropología, y otros modelos que no puedo seguir detallando porque el vídeo se extendería demasiado, además que me alejaría mucho del tema central. Y hablando de eso, seguro se preguntan, ¿qué tiene que ver toda esta explicación, con los ufólogos y los disque teóricos de los antiguos astronautas? Bueno, aunque realmente sólo he explicado el inicio de la antropología científica, ésta se ha desarrollado a lo largo de casi 130 años. A diferencia de la ufología que apareció a mediados del siglo XX, muchos de sus argumentos teóricos no han progresado en ese lapso. Un claro ejemplo es el de los genios de alienígenas ancestrales, como Giorgio Tsoucalos, quien claramente aplica leyes del evolucionismo en su pseudótesis. El método que este fulano aplica, es una analogía comparativa entre alguna imagen iconográfica o artefacto arqueológico, con una representación moderna vinculada con la era espacial, estableciendo una línea directa entre el pasado y el presente. Un ejemplo clásico es la burda comparación entre los artefactos metálicos de Kimbaya, con los modernos transbordadores espaciales. Claro, hay que aclarar que esta idea no es propia del pelucón este, sino que la recopila junto con otras similares, expuestas por otros sujetos, además de su mentor Erich von Daniken. Bien, el método es estúpido, porque significaría que, en caso hombres del pasado hubieran visto una nave espacial, esta no se modificaría ni en el presente ni en el futuro. Es como que si dibujara un cuadrado y dentro de este otro cuadrado, en la lógica de estos idiotas, esto representa el casco de un astronauta, porque siempre los cascos van a lucir igual en el pasado presente y futuro, a pesar de que lo que estaba representando era un horno microondas. Por eso expliqué parte del desarrollo de la teoría antropológica, porque cuando se trata de entender la conducta humana, no hay una sola regla o norma, porque la variabilidad del hombre es muy amplia, e impredecible, y el resultado que obtenga en una región del mundo, nunca va a ser igual en otra. Pero sin embargo, es evidente que para estos idiotas no lo es así, por eso para ellos, esto es un astronauta, porque los astronautas lucen así en el presente y lucirán igual en 3000 años. Entonces, espero que quede claro, que la mentalidad de estos tipos, puede ser similar al pensamiento equivocado de Morgan, de hace 130 años. Es increíble que a pesar de ello, hay gente que cree con la boca abierta el montón de basura que dicen en su programa, y resulta triste la aceptación y el apoyo que reciben del Story Channel, un canal que pretende ser serio, pero que hace tiempo perdió el rumbo, haciendo poco honor a su nombre. Tristemente y como es previsible, a pesar de todo lo explicado, lo más seguro es que hayan personas que aún crean en los marcianazos cabezones. Por eso haré una segunda parte donde refutaré sus patéticas pruebas de una forma más profunda. Y con lo que respecta a este video, pues creo que he cumplido bien con explicarles, como teóricamente estos tipos están muertos, sus pobres postulados tienen 130 años de atraso, si los comparamos con verdaderas ciencias, en este caso la antropología. Y bueno eso es todo, me despido.